La conferencia de Pedro Cano de nuestro campus, Marenostrum, me toca en suerte, y además lo es, presentar al artista que prácticamente no necesita presentación porque es de sobra conocido por todos los presentes, pero creo que al menos unas palabras se merece por el regalo a sus oídos, que no es un regalo gratuito, sino más merece. Pedro vino al mundo de la mano de una estrella porque nació el 10 de agosto. El 10 de agosto es el día de San Lorenzo y es la noche más clara del año en la que se produce la lluvia de estrellas. Y eso desde luego fue la premonición de lo que después ha seguido siendo el trayecto de su vida y lo que nos ha venido regalando. Manifestó su vocación por la pintura desde muy niño y ya hay muestra en la exposición virtual de su museo, del museo de su fundación, de obras pintadas a los 11 años que demuestran no solamente una calidad técnica extraordinaria, sino sobre todo un espíritu que tenía mucho, todo lo que después nos ha venido dando. Empezó a pintar según sus biógrafos como autodidacta, pero después mereció con méritos propios las becas sucesivas para estudiar en los centros más prestigiosos de cada momento y estudió en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, después en la Academia de Bellas Artes de España en Roma. Y ese fue el principio de un itinerario que lo ha llevado a vivir y a viajar, a impregnarse y a impregnar su obra por todo el mundo. Es un auténtico cosmopolita que ha habitado y ha dejado su huella en la pintura de todos los lugares del mundo por los que ha transitado Latinoamérica, Estados Unidos, muchos años en Estados Unidos. Lo digo porque esa experiencia para un Mediterráneo debió ser muy impactante. Latinoamérica y después muy especialmente todos los países del contexto mediterráneo que también conoce y además también refleja en su obra. Después, si acaso, aun cuando yo no soy en absoluto experta en la materia, pero sí que diré algo sobre su obra. Pedro es un gran hombre en el amplio sentido porque no solamente es un artista de reconocido prestigio porque se lo hemos reconocido sus contemporáneos. Pedro es doctor honoris causa de esta universidad en el año 2003. Es miembro de la Real Academia de Bellas Artes de Santa María de la Risaca. Tiene además la encomienda de Isabel la Católica. Es un gran hombre porque no solo por estos merecimientos que se le han reconocido por los demás, sino porque él se muestra como tal. Con toda la grandeza y la importancia de su obra, ha expuesto en innumerables ciudades de todo el orbe. Y no las voy a enumerar por no cansarles y porque dejar alguna fuera sería absurdo. Han prologado su obra cuando ha sido editada de forma impresa. Personas tan importantes como el profesor Jarauta, que además tenemos el honor que sea miembro de esta casa, o Antonio Natale, el director nada menos que de la Galería de los Uffizi de Florencia. Ha colaborado, ha formado parte de exposiciones itinerantes, la de, por ejemplo, europeos errantes, que se expuso primeramente en Bolonia junto a pintores como Valtus, o Giacometti, o Del Quirico, o David Hockney. Bueno, pues alguien de tan elevados metas y logros, cuando muestra su obra, y he tenido el honor de presenciarlo, ante un público que no está compuesto precisamente por autoridades ni excelentísimos señores, sino por las personas que se acercan a querer conocer su obra, se muestra cercano y no escatima su tiempo, ni su tiempo, ni su esfuerzo. Y el mimo con el que, y el detalle y el entusiasmo con el que explica su quehacer, demuestra que es, en el más amplio sentido de la palabra, grande. Pedro, además, es especialmente generoso con esta universidad. Se le nombró doctora en Eriscausa, pero además es que hace honor de ser universitario de esta casa. Porque solo en el último año no voy a nombrar todas las contribuciones de los años atrás. Pero solo en este año voy a decirles lo que ha hecho por nosotros. Ha prestado su obra para una exposición de tres espacios, un artista, con la que se inauguró el curso en la Universidad Politécnica de Cartagena. Esa misma exposición vino después a la Convalescencia y después a la Biblioteca del Campus de Espinardo. Nos ha donado varias obras a lo largo de los años, pero este año nos ha donado una obra que es una preciosa vacía, evocando al Quijote. Y además ha participado ya, con anterioridad, en un ciclo de conferencias que organizó el museo, junto con la biblioteca, sobre el alma de las ciudades. Esto solo en los últimos pocos meses. Porque siempre que a Pedro se le llama desde la universidad, Pedro acude. Desde luego, eso es hacer honor de la causa universitaria. Pedro, como ustedes seguramente conocen su obra, solo voy a recordarles, a ayudarles a recordar. Pedro ha pintado a lo largo de su vida con un auténtico pensamiento hecho forma. Predomina en su obra el color sobre el trazo o la línea. Pero además todo está inundado no solo de la luz del Mediterráneo, desde luego que la luz del Mediterráneo, sino en ese lenguaje propio. Todo está envuelto en una suerte de irrealidad mágica. Que convierte en hermoso incluso aquellos mensajes más duros. Hay algunas obras que forman parte de su etapa de realismo. E incluso en estas, por ejemplo, en El Ritorno o El Interior con Hombre, incluso en estas, hay algo que Pedro atribuye, impregna en sus lienzos, que hace transitar los temas más duros, la soledad del hombre, la desesperación, el exilio, la vejez, hacia el lenguaje lírico. Por eso voy a terminar esta intervención evocando un texto de Ítalo Calvino. Pedro, una de las cosas que, entre las muchísimas obras que tiene, ha ilustrado o ilustró a propósito de las ciudades invisibles de Ítalo Calvino, de las 55 ciudades con Hombre y Mujer, él tiene una ilustración para cada una de estas ciudades. En el texto de Ítalo Calvino, al inicio, se explica cómo el can soporta la dureza de la vida que lleva y la conciencia de que el imperio se le va a derrumbar porque le consuelan las palabras de Marco Polo, que es en boca de quien Ítalo Calvino pone la narración de los cuentos. El texto de Ítalo Calvino, que está extractado, a mí me ha evocado en las ocasiones que me he encontrado con él a los grandes pintores porque más, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, es necesaria la belleza. Ítalo Calvino dice así, una sensación como de vacío que nos acometió una noche. Solo los informes de Marco Polo, el can, conseguía discernir, a través de las murallas y las torres destinadas a desmoronarse, la filigrana de un diseño tan sutil que escapaba a la mordedura de las termitas. A través de la pintura de Pedro nos acercamos a la belleza y por eso, ya sin más, les dejo con él. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Qué bonito lo que acabas de decir. Qué clima más maravilloso que has creado. Espero poder... Espero... Habéis oído lo que habéis hecho antes. Bueno. Espero poder seguir por este camino que has trazado. La verdad es que cuando yo vengo a esta casa y me acuerdo que la primera cosa importante que yo hice en mi vida la hice precisamente aquí, en la universidad. Fue en el 80 y algo. Fue la primera exposición de tipo, podríamos decir, importante que se me hacía. Y es curioso porque además fue Mari Carmen Sánchez Rojas quien escribió el texto. Era una chica que había llegado en aquel momento aquí a Murcia, a la universidad. Y además, Conchita de la Peña, que está aquí esta tarde, escribió un artículo muy bonito. Que era de las primeras cosas que decía también Conchita. Lo escribió para Línea. ¿Te acuerdas, Conchita? Así que llegar aquí, además, hace un momento, hablaba de Jarauta, acabo de encontrármelo. Por eso, yo que vengo cuando vengo a Murcia, que no vengo muchísimo últimamente, estando en blanca, que estoy siempre, pero cuando me acerco aquí a la universidad, no solamente por ese gusto tan grande de sentirme parte de la casa porque me hiciste doctor Noris Causa, sino porque me encuentro con gente que de cualquier modo han tejido un poco los hilos de mi vida para poder hacer algo, que en fondo es la ilusión de todos los seres humanos. Bueno, esta tarde vamos a hablar de la pintura en el Mediterráneo. Por un momento tenemos que pensar la diferencia tan grande que hay entre el mundo de la pintura y de la escultura. Porque yo estoy seguro que la pintura llenó durante muchísimos siglos muchas cosas que han desaparecido. El problema de la fragilidad de la pintura es ese, que se habla de la pintura alejandrina, no ha quedado nada. Si veis que en realidad lo único que ha quedado como importante son lo que ha quedado en Egipto, pero más que pintura es el coloreado de los bajos relieves. En fondo, pintura como tal, pues es difícil encontrar. Posiblemente la única, la pintura más antigua que nos queda es la pintura romana. Porque en fondo lo que ha quedado en Creta es muy poco, está muy estropeado, muy calcinado. Y lo que ha quedado de algunas otras zonas de las cicladas también, porque parece ser que en Santorini hubieron restos de... pero ha quedado muy poco. Para ver un poco la pintura, y además no solamente como una historia de tipo decorativo, sino como algo mucho más relacionado con el humano y con el cotidiano, hay que llegar a Pompeya, que uno de los horrores fue aquel horrible incendio, pero que por otra parte fue muy positivo el hecho de que esa ceniza conservase toda esa cantidad de pintura. Porque si no, no hubiese podido... igual se hubiese destrozado, como se han destrozado muchísimas otras cosas que seguramente estaban y que han desaparecido. Por lo tanto, lo que ocurre allí en Pompeya es que sí hay ya, como yo os decía, una situación no solamente decorativa. Si uno piensa, por ejemplo, en el retrato doble de los... del Procopio, persona que se llama del panadero y su mujer, veis que hay una necesidad de contar un retrato, pero como profundizando. Y hay una memoria maravillosa que es toda la pintura del Fayum, precisamente hecha en Egipto, pero por maestranzas romanas. Es una de las exportaciones más importantes que hace Europa hacia África. Y de verdad que la gente como el señor Paul Getty, que tuvo la grandísima intuición de comprar parte de aquellos trozos que le ponían encima de las momias para saber de quién era el muerto que había abajo, es algo impresionante. Hay un libro muy bonito, yo no sé si estará todavía en venta, que hizo Franco María Ricci, donde hay una serie maravillosa de esos retratos. Y hay algunos de ellos que es muy impresionante, como un retrato de dos hermanos. Por lo tanto, imaginaros lo que fuera hacerle dos retratos en vida a los hermanos, después esperar que muriese uno y después el otro para llevarlos juntos a la eternidad y ponerle encima este retrato. Yo creo que son cosas que tienen algo de una emoción superior. es el hecho de que la pintura está un poco programada para algo más importante que no sea una sola decoración. De todos modos, hay también que pensar que Constantino fue un personaje realmente necesario, sobre todo para personas como yo que vivo de la pintura. Nosotros, como cristianos, y viniendo del judaísmo, como cultura del desierto, estábamos casi obligados a no tener imágenes. En realidad, el gran influjo, o sea, una de las grandes potencias de la expansión del Islam fue en el momento en el cual ellos cancelaron, dijeron que las imágenes eran oscenas, que eran paganas, y hubo muchísima gente, viejos cristianos, que habían sido naturalmente viejos judíos, que se sintieron más con esa causa. Por lo tanto, ya sabéis que en el mundo islámico es muy difícil encontrar figuras. Se encuentran porque de forma secreta, por ejemplo, en Amán, hay cerca de Amán unos pequeños palacios en los desiertos donde la gente se hacía en zonas muy, muy, muy privadas. Hay unos baños turcos donde ellos hacían cosas del fodiaco y demás, pero con desnudos incluso, cosas muy raras. Y hay una cosa muy interesante en el Museo de Damasco que tiene que ver mucho, tiene que estar hecho como en el 1300 o 1400, que parece que pertenecía a un palacio deshecho, pero que llevaron allí a Damasco, no sé qué será en este momento tan conflictivo para Siria, todo ese material, y que tiene mucho que ver extrañamente con la pintura de Paulo Uccello. Hay un material ahí muy interesante con figuras y con recuadros a lo pierdo de la Francesca. Por lo tanto, parece ser que había una especie como de intención oculta de no perder, aunque si religiosamente estaba muy mal visto, pero la gente continuaba a hacer cosas en secreto. Hemos tenido la suerte, por otra parte, que en el momento tremendo, de gran cambio, por otra parte muy interesantes, de cuando echan de Irán, de Persia al Shah, Jomeini, una de las grandes ilusiones suyas, era destrozar completamente Persépolis. Parece que había un proyecto de abatirla completamente, como después ha sucedido con los enormes Budas que hemos visto delante de nosotros hace poquísimo tiempo desaparecer. Pero de todos modos fue muy curioso el hecho de que son muchos años donde no hay, parece que la pintura no existe. Si vemos bien, por ejemplo, en la época del Renacimiento, cuando pensamos en cosas, por ejemplo, de Ioto, encontramos montañas, encontramos paisajes, pero el mar se encuentra relativamente poco. Se encuentra así, porque, por ejemplo, donde yo tengo una casa a 30 kilómetros de Roma, en Anguilara, en el Palacio Baronal de los Altieri, de los Odescalqui o de los Orsini, hay siempre retratos de los lugares que ellos tenían allí poder. Por lo tanto, por ejemplo, Chivitavecchia o los sitios de la Toscana o, sobre todo, Nápoles, han sido sitios que sí se han retratado, pero con una forma como de esto es mío, esto me pertenece, esto lo quiero tener. Hay que esperar muchísimo tiempo para que, de cualquier modo, el Mediterráneo como tal irrumpa, de cualquier modo, en la pintura. Si pensáis por un momento, además, hablando con una amiga mía esta mañana y diciéndole más o menos de lo que iba a hablar, me ha recordado, me ha puntualizado una cosa muy bonita, ha hablado del romanticismo, pero yo enseguida le he dicho que si pensamos en Bukling, perdón, en Frederic, como gran personaje del romanticismo, si vemos, los mares que él pinta son mares del norte, es esa soledad del norte, del frío. En realidad, en cambio, Bukling, aún siendo un pintor, porque la Isla de los Muertos se cuadra tan bonito, y perdonad, ¿veis lo que pasa? A mí no me gusta nunca, cuando hago una conferencia, traer diapositivas, porque yo creo que la imagen destruye siempre la palabra. Yo creo que la posibilidad de que a través de lo que yo os diga, y si no, después uno va y lo busca y lo encuentra y lo ve. Bukling pintó una cosa. A mí, ¿sabes lo que yo he hecho a veces cuando no tengo un público tan fino como vosotros? Lo que hago muchas veces, que hago cosas con crío, es que yo le dibujo el cuadro. Tengo ahí, entonces digo, el cuadro es más o menos así, y me divierte mucho. Bueno, hay un cuadro muy bonito, se llama La Isla de los Muertos, que muchos de vosotros los conocéis seguramente, donde hay unos cipreses, y ahí es una especie como de barco que va, es una metáfora sobre la muerte en realidad. Es muy bonito y es un cuadro de este pintor, que de cualquier modo, sobre todo porque él vio mucho en el Golfo de Nápoles, y hay un libro grande, sobre todo de cosas más agrestes y más perfumadas del Mediterráneo que hizo. Hay un pintor, en cambio, muy interesante, que yo, si alguna vez vais a Nápoles, os aconsejo que os acordéis de esto. Hay un sitio que es un acuario sencillísimo, en Nápoles no es una gran cosa, pero está colocado en una especie de pabellón, en el centro de la ciudad, muy cerca del mar, y en la parte alta hay unos cuadros realmente preciosos de un pintor alemán que se llamaba Von Marais. Es un pintor absolutamente desconocido, o sea, para mí por lo menos lo era, hasta que fui una vez a Berlín y me encontré, que en la alta pinacoteca tenían, en el centro de la rotonda de Berlín, tenían diez cuadros de este señor, que era como nuestro de gas prácticamente, o sea, el de gas que hemos conocido, porque el problema más grande que tuvo Berlín es que a un cierto punto se paralizaron prácticamente lo que fueron los libros y no se vieron cosas. Y estos cuadros están allí, pero yo no los había visto, no había visto reproducciones, no había visto nada. En Nápoles, en cambio, que están posiblemente los frescos más bellos que ha hecho este hombre, acordaros, Von Marais, hay tres o cuatro escenas muy bonitas. Hay una escena que es como de una taberna. Hay unas señoras de pueblo, unos hombres que están como sentados, que van a beber. Hay otro que son una gente que está cogiendo naranjas. Y es muy interesante porque están cogiendo naranjas y hay alguna figura de hombres desnudos que están cogiendo las naranjas desnudos. Como desnudos hay algunos pescadores también, en otro fresco, que están ayudando a sacar unos barcos del mar. Son cosas que tienen que ver mucho con la zona del napolitano, tanto de la zona agreste, es una zona muy parecida a nuestro Levante, de cualquier modo, y sobre todo con la zona del mar. El recuerdo de esa marina, donde se han quedado los cuadros del mar, tiene muchísimo que ver con cosas de Positano o de Sorrento. Seguramente está localizado en ese periodo. Entonces hay que esperar al gran pintor español que al final tiene una dedicación al mar especial porque nace en Valencia. Por lo tanto, aparece este personaje que es increíble porque creo que hayan habido... Además, un pintor que incluso con la gran exposición que le ha hecho en España, el mundo todavía no lo ha adquirido como monstruo, como el monstruo de la pintura que es Sorolla. Sorolla, yo creo que es un pintor que rompe todos los esquemas y que logra hacer algo sobre el mar, sobre la piel de la gente, sobre la luz de la playa de la Malvarrosa, sobre... Bueno, es una locura de pintor. Yo creo que tiene una capacidad, fuera absolutamente de lo normal, de contar esas historias. Y me da muchísima alegría, por ejemplo, el ver que finalmente se trajeron los cuadros de la Spanish Society, donde yo cuando venía algún español en los cinco años que pasó en Nueva York, yo hacía lo posible por llevarlo en Harlem hasta allí y decirle aquí hay algo de Sorolla que no ha visto nadie. Los cuadros, la verdad, cuando los trajeron, los limpiaron, los dejaron muy bonitos. Pero me acuerdo que el ejercicio de subir hasta allí, el miedo horroroso de que te iban a espanzorrar, porque estaba en las ciento cuarenta y tantos, que ya por allí, personas... Yo que soy bastante oscuro, yo estaba como nacido en Suecia. Naturalmente, yo estuve tres días sin aceitarme, me fui muy mal vestido. Fui con un amigo italiano que había pasado por mi casa, al cual estaba contento. A mí le dije, no, tenemos que estar tres o cuatro días sin aceitarnos, por lo menos, con lo peor cico que tenemos. Pero fue una experiencia realmente hermosa la primera vez que yo vi. Tanto fue que cuando vino mi hermano lo llevé, amigos míos que han venido siempre los he llevado, hasta que con alegría los vi llegar aquí. De todos modos, hay otro pintor que tuvo una potencia enorme para contar el Mediterráneo, fue Matisse, que además él sí que vino hasta Niza, estuvo mucho tiempo viviendo en Niza. Y sobre todo lo que hizo fue un viaje muy interesante al sur, sobre todo estuvo en España antes de cruzar África. Y el año pasado tuve la grandísima suerte de que Francisco Jarauta hiciese una cosa en mi fundación muy bonita sobre el paso entre España y África de Matisse. Fue algo maravilloso. Hoy acaba de prometerme, y además parece que va a ser el 16 de mayo, parece ser que va a venir a hacer un trabajo sobre las máscaras de la de Moiselle de Avignon, que ya os lo digo, por lo tanto si no tenéis mucho que hacer y venir, será esa gloria de oír a esa persona, que es un auténtico lujo, porque cuando oyes hablar a Paco parece, no sé, que se ha parado el tiempo y que estás encantado oyéndole. Entonces Matisse sí que, de cualquier modo, fue un elemento muy importante. Y naturalmente, como es lógico, Picasso. Uno no puede entender Picasso sin el Mediterráneo. Héctor ya está hablando mucho, naturalmente, de ese momento maravilloso y súper dramático, que es el Guernica, pero Guernica tiene ese color del lugar, del momento y de la tragedia del lugar. Pero pensar por algún momento esa maravilla de esas mujeres que corren por la playa, o esas mujeres inmensas que parece que están sacadas de una memoria de la antigua Grecia, de la antigua Roma, que han inundado por tanto tiempo los cuadros de Picasso. Picasso, además, hay escenas de mar con niños pequeños y matronas en la playa, con personas desnudas que duermen. Eso nunca se hubiese pensado si no hubiese habido un escenario tan maravilloso como el Mediterráneo para poderlo colocar. Y hay un pintor griego muy importante, que naturalmente nosotros desde aquí no conocemos, porque uno de los grandes problemas que tienen nuestras tierras, que miran al mar en Ostrum, es que parece que no tenemos relación entre nosotros. No hemos querido nunca, fíjate, es más, Picasso es un hecho tan fundamental porque vivió en Francia. De no haber sido así sería muy difícil. Yo creo que una de las cosas más tristes que tenemos, estuando los italianos, que naturalmente el nacimiento no se podía tapar, no se llega a cualquier sitio, pero es muy difícil que en otros lugares se vean las cosas que se hacen. Nosotros estamos absolutamente en ayunas de lo que pasa a nuestro alrededor, pero incluso hoy, incluso con medios como son el cine, por ejemplo, hay cosas, yo es un mundo que amo mucho, la música griega, el teatro griego, la pintura griega, me gusta mucho, pero yo comprendo que hay muchísima gente, cuando yo digo a la gente, ¿quién era Charujis? De la gente de Charujis no se ve nada, en cambio Picasso, que lo conoció, dijo que posiblemente era uno de los pintores más importantes que habían atravesado el Novecento. Es un pintor fantástico, es un pintor que pasó, gran parte de su vida pasó pintando cosas relacionadas con, sobre todo, con el mundo de los soldados, el mundo de la gente, de los marineros, y hay cuadros realmente de Charujis maravillosos en una pequeña casa, estudio que él tenía en Kifisiá, cerca de Atenas. Ahora, bueno, en Grecia lo tienen como un dios, pero es una pena que un pintor como él, yo lo he traído en este grupo de pintores importantes para el Mediterráneo, porque cuando voy a Atenas hago lo que puedo por llegar siempre a esta pequeña casa, es una pequeña fundación que sus amigos le hicieron después de muerto, y donde hay una cantidad de cosas, no solamente cuadros, sino objetos, máscaras, cosas que él coleccionaba, que son realmente sensacionales. De todos modos, en realidad, yo voy a contaros ahora, además de esta especie de refracción que he hecho sobre todas estas historias, voy a contaros de algo de lo cual yo estoy haciendo ahora, porque yo, si no pasa nada, el día 15 de junio, os espero a todos en Cartagena, en el Teatro Romano. Estoy preparando un trabajo desde hace muchos años que se llama Nueve Mediterráneos, y os lo quiero explicar. Mas os quiero contar un poco cuáles fueron los pasos fundamentales para mi conocimiento de la zona. En realidad, el 69 es un momento importantísimo para mí porque fue mi llegada a Roma. Yo hice una beca, me lo combatí con 29 personas más, pero me la dieron a mí, aunque era el más joven. Yo me fui a Roma en el 69 a la Academia de España. Y de verdad que entonces, aquel momento fue realmente el punto de partida. ¿Por qué ocurre? España es Mediterránea. Pero en Italia nosotros tenemos el hecho de que nuestro mar está más... Después lo interrumpe un poco Italia. Nosotros vivimos más alrededor de Mallorca y demás. El paso importante de vivir en Italia es que estás entre los dos mares, el más occidental y el más oriental. Entonces, desde allí llegas, pues no sé, en una hora de avión, por ejemplo, pues llegar a lo que era la vieja Yugoslavia. Yo ahora, que siempre voy en avión, pero yo me he hecho millones de viajes yendo hasta Brindis y desde Roma, cogiendo un barco y llegar a Patraso, subir hasta las meteoras, ir al Monte Atos, bueno, llegar a Turquía en barco por Estambul, por llegar a Turquía en tren hasta Estambul, llegar en barco incluso, hemos hecho por Nápoles, de esos viajes que era muy bonito porque en realidad es una pena el momento en el cual parece ser que el viaje es llegar a los sitios. Yo creo que si viajes, hacer el viaje, que es lo que te da la posibilidad de que tú sientas necesidad de llegar a un lugar. El hecho de que tú estás aquí, como yo que voy a ir a Moscú la semana que viene a San Petersburgo, y que te metes aquí y a las tres horas llegas a un sitio tan lejano, donde se hagan otra lengua, donde se gira en otra forma, a mí me parece que eso es casi una maldición, porque lo haces deprisa, estás en un sitio y tienes que irte a otro. Yo me acuerdo que una de las cosas más bonitas de mi periodo, en Italia, en la Academia de España, era que durante el verano, a partir del 30 de mayo, se cerraba la Academia. Entonces nos echaban. Y hasta septiembre, octubre, no podíamos volver. Eso para mí era una gloria, porque nos daban 10.000, 100.000 alires, que eran como 13 o 14.000 pesetas de las de entonces, que eso era un dineralazo, y encima 25% más para los viajes durante el verano. Bueno, naturalmente había una cláusula muy dramática, y es que era que teníamos que ir a recogerlo donde íbamos, no podíamos quedarnos ni en Roma ni volver a nuestras casas. Entonces decían, ¿dónde le pongo este dinero? Pues tienes que ponérselo. Pues yo lo pedía siempre en Atenas o en Estambul, alguna vez en Londres o en París, pero lo que yo no quería, con esas perras te vinieras a tu casa, y hacían bien. En realidad lo bonito era que fueras a conocer el mundo. Yo me acuerdo que el primer viaje realmente precioso que yo hice, y que fue la primera vez que yo tuve, me acerqué más a lo que iba a ser esta especie de escenario que yo iba a recorrer tantas veces, fue el viaje que hice en el 70. Yo llegué en el centro de Ibarroba, pues en el 70, en el mes de mayo, me dieron... Bueno, me acuerdo que bajé hasta el sur, cogí mi primer... una noche o una noche y medio, un día y medio por lo menos, tardaba aquel viaje, que llegábamos hasta para atrás. Y desde allí yo me acuerdo que me quedé en Delfi, en Delfos, me quedé unos días. Imagínate lo que es ver aquella... La Uiga, por ejemplo, pero aquello no se queda. Y después, lo bonito de ese viaje fue que yo empecé a chapucear y a chapurrear el griego. Me sirvió mucho porque yo no lo sé leer, pero lo sé hablar mal. Pero hablo con los niños pequeños, pero me entero de todo. Yo a la gente le pregunto con mucha sintetidad y, bueno, puedo seguir incluso una conversación bastante sofística, pero sin poderlo leer, cosa que me da mucha rabia. Pero de todos modos, para leer hago unos esfuerzos gigantescos. De todos modos, aquel fue un viaje muy bonito porque desde las esporades, que son tres islas, a las cuales llegué buscando... Me habían hablado de una de ellas, que era Esquiazos. No había todavía ni... Bueno, no había aviones. En Grecia había que hacerlo todo y absolutamente en barcos. Unos barcos donde habían, sobre todo, unos servicios higiénicos, que ha sido el gran cambio de nuestro Mediterráneo. Ha sido como ha cambiado. Porque en realidad, ¿os acordáis lo horroroso que han sido? Incluso en España. Yo me acuerdo de Sevilla, de haber ido a sitios, necesitaría ir al baño y era una verdadera tragedia. Sobre todo para mí menos, pero cuando yo estaba casado y mi mujer venía de Italia, decía, qué tragedia, pero ¿sabes lo que he visto? Dios, tú no miren nada. Pero eso ha ocurrido, eso ha cambiado mucho, pero me acuerdo que en aquellos viajes nocturnos que uno se iba para arriba y para abajo, me acuerdo un viaje, del primer viaje, yo llegué a uno de los sitios que más ganas tenía de conocer, que era el Monte Atos. Me acuerdo de lo que fue aquello. Y desde allí, después del Monte Atos, donde me cortaron el pelo a cero, en el momento que uno iba melenado y con mucha barba, allí nada, aceitado y el pelo a cero, para estar allí como militar, era una cosa muy dura. Después hice un viaje hacia Estambul, que me acuerdo que pasamos por algunas zonas donde no se podía bajar siquiera porque no pertenecía a la posibilidad de recorrido que uno tenía. Aquello era una cosa tremenda. Bueno, aquella llegada a Estambul y entonces bajar hasta Éfeso, me acuerdo, que hasta Éfeso, bueno, Éfeso era una cosa lejanísima porque ahora uno llega allí, hay autobuses, formas de llegar. Aquello era llegar desde Izmir, que está al lado, hasta Éfeso, era una auténtica tragedia. Aquel viaje, yo me acuerdo, la vuelta, por ejemplo, de nuevo a Grecia a través de Marmaris. Me acuerdo de un dibujo que todavía conservo y está en la fundación, un dibujo de dos figuras que estaban allí como esperando que saliera un barco, que era el barco que también iba a coger yo. Era una gente que estaban vestidos como con unas ropas tradicionales en la puerta de un sitio que era como un emporio en donde vendían además de pan y de cereales. Era como una extrañísima tienda y hay un dibujo muy bonito que he conservado desde aquella época. Pablo estuvo en roba mucho tiempo y el dibujo se estropeó un poco porque tuvimos que tener en la casa de Anguilar, en la primera casa que yo tuve en alquiler, tuvimos que tener una gotera desde arriba porque uno después de los veranos vi que el dibujo había tenido algo. Otra vez se volvió a reembarcar y se nota menos, pero ha tenido como las cosas de la vida van teniendo goteras y cosas, pero que está muy bien que sea así. La vida también de cualquier modo cambia. Entonces, como os decía, en ese viaje que fue el primero, empecé a darme cuenta no solamente de lo que eran los monumentos, las cosas que yo había visto en los libros, sino empecé a pensar lo que era sobre todo el elemento humano, lo importante que era la gente con la cual yo me intentaba hablar con ellos las primeras palabras en griego, ver ese mundo donde, por ejemplo, llegabas a una isla y a su señor con una camiseta y sabía que estaba hecha mano, porque sabía que aquello no se podía comprar. Entonces decía, ¿dónde la ha comprado usted? Dice, no se vende, la hace mi mujer para mí. Y entonces la mujer me regalaba a mí una de las camisetas del marido, me la regalaba. Y fíjate, hay una de esas camisetas que al final quedó siendo una especie de pequeño cojín que está todavía en mi estudio, porque son cosas que se te van enredando en la vida y es verdad que ese primer trozo después se fue ampliado porque no solamente fue Grecia, Turquía, después más adelante pues estuve en Siria, después pues bajé, estuve, he estado dos veces, por ejemplo, en un sitio que a mí me ha parecido maravilloso que es Alejandría y lo que sí ha sido dar muchas vueltas por todos esos sitios. Y una cosa que empezó a surgir hace ya al menos diez años es la idea de hacer un trabajo sobre hacer como una geografía afectiva, unos lugares que de cualquier modo están dentro de mí, pero no podía contar solo el paisajito o el mar rompiendo la ola en el rompeolas del lugar, yo quería contar algo más de eso. Entonces, lo primero fue pensar cuántos lugares iba yo a organizarme en esta historia. pensé nueve puede ser una cosa justa porque además la idea bonita yo lo pensé pero con la idea de que fuese no un trabajo cualquiera sino que fuese una exposición y una exposición que se moviese, que posiblemente pudiese llegar a todos los lugares que me habían inspirado a hacer estos nueve lugares. Entonces, una cosa que hice de entrada fue eliminar a Francia de esta historia. vosotros pensaréis ¿por qué? Pues mira, Francia de cualquier modo es una pena pero teniendo incluso Marsella que es una ciudad colosal es un país que ha estado muy... nunca se ha mirado nunca ha mirado nunca ha querido tener una relación con el Mediterráneo es más yo creo que otro gallo cantaría si Francia hubiese tenido desde siempre una relación más vinculada al sur y es raro de más esto porque en realidad ellos tuvieron no solo las colonias sino la gran relación con Argel tanto es que uno de los lugares africanos que yo pensé pintar era hacer seis retratos de Albert Camus me parecía que podía ser bonito en esta historia que no tenía que ser una cosa podemos decir didascálica no quería hacer paisajitos de lugares sino quería algo más serio esta idea la barajé lo que sí pensé es que todos los lugares iban a tener el mismo peso y entonces todas las obras se iban a hacer sobre seis hojas de papel las hojas de papel iban a medir 75 por 75 y a veces las hojas se iban a unir para crear una imagen con las seis hojas de papel una imagen única otras veces iban a ser seis imágenes absolutamente sueltas contando algo del lugar otras veces iban a estar muy unidas pero en horizontal porque iban a contar algo en horizontal o en vertical pero siempre teniendo que cada lugar cada ciudad o cada isla porque son seis ciudades y tres islas iban a estar todas de cualquier modo vinculadas por este hecho del 75 por 75 repetidos seis veces bueno los lugares son además lo que he dicho de Francia es una cosa absolutamente personal pero en realidad no encontraba una historia en la cual yo me identificase porque también es una cosa hay muchos otros lugares que yo conozco menos y que me han parecido menos idóneos para esta historia porque tiene que ser algo muy relacionado conmigo por lo en el alzabético los lugares de este trabajo son Alejandría Cartagena Estambul Mallorca Nápoles Patmos Sicilia Split y Venecia algunos los tuve muy claro del principio muy claro lo que quería hacer otros fueron apareciendo después de tiempo de ir a visitar más los sitios o de pensar mucho y otros por ejemplo Split fue una especie de necesidad al margen porque yo quería que un trozo de la vieja Dalmacia de Yugoslavia apareciese en esto y entonces Dubrovnik naturalmente tenía más tela porque es un sitio más turístico y demás pero allí me apareció una joya muy importante que era el palacio de Diocleciano entonces dije no va a ser esto más no la conocía y fui solo porque era la novena clave para cerrar esta historia fue el último que hice de todos ellos entonces voy a empezar por el primero Alejandría qué he hecho en Alejandría en Alejandría pensé que lo más importante era la palabra y de cualquier modo los libros sabemos perfectamente que en Alejandría no había libros porque el libro todavía no estaba escrito pero lo que había era mapas escritura estaban en rollos estaban donde estuvieran pero qué ocurre yo he pensado que la historia más bonita para contar Alejandría es que en esas hojas de papel de 75 por 75 haya solo libros abiertos en los libros abiertos y entonces en ellos en el primero hay retratos de Alejandro en el segundo hay planimetrías de la ciudad y del puerto en el tercero hay alfabetos en el cuarto están las imágenes más antiguas que encontré de la ciudad en el segundo viaje que hice en el quinto que fue muy complicado y que gente de la casa me echó una mano hay unos libros muy pequeñitos hay una línea como que ya unos libros muy pequeñitos abiertos y está lleno de nombres tanto griegos como latinos que estuvieron dentro de la biblioteca las personas que hicieron los grandes personajes que hicieron grande la biblioteca Erato o sea por ejemplo Hipacia hay personajes muy y me tiró un quedado una mano porque no estaba a la altura me acuerdo fue un verano tremendo que di un latón tremendo hasta que encontré porque incluso un grupo un grupo de personas que conocíamos después se pelearon entre ellos que decían no se pone así o se pone así el nombre fue complicadísimo y con la acuarela es tan difícil rectificar pero se ha quedado bueno y el último era hipótesis del faro yo tuve la suerte además de mucho antes de trabajar sobre esto en un viaje que mi hermano Jesús y yo estuvimos en en Libia una vez nos apartaron desde el viaje importante para enseñaros un mosaico solamente con la idea de que era el único mosaico donde había un dibujo de cómo podía haber sido el faro de Alejandría y aquello a mí me pareció tan bonito y eso está metido en esta historia como hay metido en esta historia dibujos que están en la biblioteca de Alejandría que yo dibujé directamente y que después me copié a mí mismo en este trabajo así es que la primera historia que vamos a encontrar es Alejandría libros en Cartagena yo pensé que Cartagena había que hacer algo relacionado con la sal de cualquier modo pero voy a leeros porque además hay una cosa sabéis que estamos publicando un libro muy bonito para esto y además el único va a haber unos cortitos textos míos que voy a explicar cada uno de los nueve lugares y después hay un texto del rector Covacho que ha escrito de introducción el único texto va a ser el texto de la universidad porque además hay una especie como de que vamos a seguir trabajando sobre esto porque sería muy bonito los rectores me dijeron así que la universidad ahora la exposición va a ir además de Cartagena después va a Roma va a Venecia va a Sicilia pero lo bonito sería poderla llevar pues no sé a Splito a Dubrovnik aunque no esté a Estambul o a Alejandría vamos a ver si lo organizamos porque para mí sería una preciosidad pero de todos modos mirad por ejemplo lo que digo de Cartagena yo en los largos viajes de día o de noche en los que hace 30 años cruzamos el Egeo buscando una isla de nombre impronunciable o una ciudad que llegando a ella nos sumía en la más absoluta decepción siempre se hacían amigos después de preguntarte cómo te llamaba y de qué país venías querían saber en qué parte de España habías nacido Cartagena me echó siempre una mano a la hora de la ubicación de mi tierra eran gente de mar casi todos tenían o habían tenido a alguien cercano embarcado y raramente no habían atracado en el puerto de Cartagena cada vez que vuelvo a esta ciudad me siento feliz al observar como poco a poco va readquiriendo la gran importancia que tuvo en la antigüedad la recuperación del teatro ha sido como un terremoto que ha hecho ver a los cartageneros en qué maravilla de ciudad les ha tocado vivir yo siempre la he querido y siempre me ha gustado hace años la convivencia de la aristocracia del ejército con la pobreza y a veces miseria de alguno de sus barrios este sumergía inmediatamente en un mundo literario y lejano ayudado seguramente por el espejo inmenso del mar las cervezas y los arroces del bahía tenían un aroma irreproducible como único era el olor de Santa Lucía del cual una pequeña muestra estaba en el terrao de mi casa los días en que untados ligeramente con aceite de oliva y pimentón los bonitos se secaban abiertos en canal y sujetos de aleta ahijada con las cañas de doble punta para que mi padre y mis hermanos una vez curados los vendiesen en la plaza de Blanca en el puesto de pescados y salazones fue la sal un elemento vinculado desde hace siglos a Cartagena y se dice que fue el garun uno de los tesoros que querían conquistar los poderosos romanos cuando llegaron a traición a la ciudad hice convivir los atunes y los pulpos con una pequeña imagen del teatro como en un rompecabezas en blanco y negro donde están las ánforas delgadas que llegaban a Roma y cuando se rompían se amontonaban en la ciudad eterna junto al Tiber creando un monte artificial que hoy da nombre al barrio donde se ubica el testacho por ejemplo Cartagena la he pintado como habéis dicho es común están las seis imágenes las tres hojas de papel están unidas y es como un rompecabezas es como una imagen no total o sea hay los pulpos y los atunes están colgando hay incluso una una lápida que hay muy importante en el que ya había fotógrafo hace mucho tiempo en el teatro después hay una pequeña vista de esa zona del teatro que está ligada a la vieja iglesia de Santa María del Mar allá arriba es una cosa Santa María la Vieja que en Cartagena dicen pero es en blanco y negro en cambio Estambul que también están todas las hojas unidas hecho un trabajo sobre Santa Sofía porque Santa Sofía tiene una cosa muy curiosa es una imagen había pensado de hacer una cosa sobre el puente que une un poco Europa con Asia y demás al final Santa Sofía se impuso porque pensé que Santa Sofía como elemento arquitectónico es muy interesante porque por una parte es una arquitectura romana que después se convierte nace como una cosa cristiana pero son los romanos quienes la hacen y lo que se convierte es como una especie de objeto de deseo a conquistar por el mundo islámico a tal modo que toda la arquitectura y eso lo sostengo yo toda la arquitectura que se ha hecho religiosa después en el mundo islámico está toda copiada de Santa Sofía y se ve que todas las mezquitas en fondo son iguales a Santa Sofía luego Santa Sofía tiene algo con un poder especial Santa Sofía en vez de como se ha hablado del blanco y negro la he pintado toda sepia tiene un único color no hay colorines después está Mallorca Mallorca era muy complicado porque Mallorca tenía un gran problema y es un sitio donde yo voy con mucha frecuencia me gusta mucho ir pero tiene ese estereótipo del turismo es un sitio que yo quería hacerlo quería hacerlo le di vueltas y vueltas y entonces me encontré con algo de un lugar donde yo había estado y había dibujado y me había gustado muchísimo que era el claustro de la cartuja de Valdemosa es una cosa muy curiosa porque el claustro tiene entre el jardín y el claustro mismo tiene unas aperturas unas ventanas que están protegidas para que no entren los pájaros están protegidas con unas cañas con unos cañizos que para mí son cañas que igual no son ni siquiera mallorquinas vienen del continente hay una cosa muy especial en este sitio porque los cruces el intercruzado de las cañas tienen que ver con algo muy musical y para mí tiene esa historia de Chopin que vivió allí estaba tuberculoso estaba allí mucho tiempo y para mí es como si hubiera quedado de cualquier modo enredada la música de Chopin se hubiese quedado enreado en el claustro entonces y dice seis hojas de papel absolutamente frontales con seis cañizos imaginaos que aburrido os diré que es de las partes más interesantes de la exposición el color degrada un poco entre una especie de gris rosa o hacia un azul verdoso turquesa y negro así pero es todo es una cuadrícula obsesiva en los seis hojas de papel después que ocurre hay el próximo trabajo ocurre una cosa muy curiosa y es que las seis hojas de papel son el soporte para 90 hojitas de papel en Nápoles hay una tradición muy grande con una cosa que se llama la asmorfia que tiene mucho que ver aquí con la historia de los ciegos y mucho que ver con las tómbolas me he traído para enseñaros unas horrorosísimas hojas de papel que tienen los napolitanos con esto porque ellos aquí saben el número tal sabe lo que representa y si tienen un sueño van y comprar ese número porque dicen que eso les trae suerte bueno esto era muy complicado hacerlo porque en realidad yo esto no se había hecho no se ha hecho nunca de una forma más culta el hecho de todos los dibujos que hay este es de los más bonitos son todos horrorosos feísimos y yo pensé pero que es raro que una ciudad como Nápoles donde hay tanto arte porque es una ciudad de más no se haya nunca nunca no se haya decidido ningún pintor nadie a ofrecerlo a alguien a hacer una cosa más bonita más asequible digo lo voy a hacer yo entonces bueno es complicado porque imaginaos empieza la primera es Italia la segunda es la picherella la niña la tercera es el gato bueno por deciros esos tres olos Italia esto no lo vais a ver porque está de lejos lo que pasa que cada hojita de papel es más o menos así 15 van todas unidas en cada hoja de papel entonces las 60 las vamos a encontrar ahí en Cartagena con una lectura bastante fácil yo he tenido el valor de traérmelas aquí en tres hojas de papel pequeñitas para que veáis mirad esta es la primera están muy quemadas pero veis por aquí empieza Italia pero vais a ver cosas por ejemplo cuando dice la madonna lo que dice fue poner la madonna la madonna de Piero de la Francesca donde dice por ejemplo San Antonio en vez de hacer un San Antonio lo que dice fue una vara de azucena la azucena el lirio de San Antonio donde por ejemplo decía la sangre era sangre vamos donde es navidad daros cuenta que es una cosa y hay historias muy divertidas porque hay una cosa que se llama el muerto y el muerto que habla por ejemplo que eran muy complicadas y es que eso como iba a resolver y al final fijaros que hay un negativo y un positivo con una carabela y en fondo uno está con la boca abierta os diré que bueno hay historias muy simpáticas por ejemplo la mujer al balcón pues lo que hice fue poner la mujer al balcón de Murillo después cuando está el borracho es un retrato del borracho de Velázquez yo me metí además con todo y con todo para dar un calidoscopio y la verdad que cuando se ven las tres hojas de papel las tres hojas de papel como los voy a enseñar ahora ahí están las 90 historias es muy atractivo porque además no ha perdido que es lo que yo quería que no perdiese que es lo que tenía que es lo que tenía entonces tuve que repetir pocas tuve que repetir pocas porque algunas de ellas no sabía hay cosas que son muy ordinarias pero son así como están escritos aquí hay uno por ejemplo que se llama voy a decirlo literalmente las pelotas del teniente por lo tanto dice frente a esto ¿qué voy a hacer? entonces lo que hice fue dos esferas rojas muy bonitas que están se ven muy mal aquí muy oscuro en primer plano y después un señor vestido de militar porque pensé que la ordinariedad no podía bueno hay otro que es peor todavía que es el lomo en merda y si mirad vamos aquí está que aquí no se ve apenas porque es muy clarito y entonces lo que he puesto ha sido un orinal y en cambio y uno de estos dibujitos que vemos los señores como vamos a entrar en un baño el lomo en merda pensé que lo forman pero esto ha sido un ejercicio muy complicado pero yo estoy muy contento porque en realidad he creado de entrada una cosa así como muy variopinta y muy alegre que era lo que yo no quería perder pero por otra parte por otra parte está hecho con bueno por ejemplo el último que hice que es del 90 que era el miedo fue en el momento donde se hablaba de la diaria me acuerdo sobre todo japonés pero llegaban a Roma todo el mundo con el pañuelo puesto aquí en la boca ya hay precisamente una persona con el 90 que es el miedo es una persona que se cubre la cara la paura que dicen ellos bueno después está Patmos que sabéis que es un lugar donde yo voy con mucha frecuencia es la isla donde San Juan escribió el apocalipsis y yo es una cosa que estas estas de las cosas creo que tienen una relación muy estrecha con el lugar porque allí el primero de mayo la gente como los mayos de Murcia además allí ponen todo el mundo ese día sale al campo y trae una corona o un ramo más una corona de flores y de frutos y la ponen fuera de la casa hasta que el viento y el sol la consume entonces imaginar lo que son de esta dimensión seis coronas la primera pensé que había que darle dado que estábamos hablando de Patmos que es un sitio extremadamente religioso había que crear una situación muy religiosa entonces la primera corona es de oliva es de olivo porque el olivo es naturalmente la luz en todas las religiones la luz el aceite es la luz la segunda y la tercera corona tienen que ver con el cristianismo que son una es de verano y otra es de uva imaginar una corona así de uvas después la cuarta es de rosas porque es la belleza la rosa que además tiene un nombre en griego muy bonito que se dice triandácila la treinta pétalos le dicen ellos a las rosas la triandácila son rosas de color este es de lo más alegre con lo de Nápoles el otro es más severo pero este es de lo más alegre de todo y entonces después la tercera es la cuarta naturalmente es la cuarta es la rosa la quinta es un elemento imprescindible que es el limón porque el limón es medicina es perfume es alimento y sobre todo de cualquier modo es tiene una relación con el Mediterráneo de una enorme intensidad y yo creía que fuera esa y la última me costó mucho trabajo porque tuve que ir allí allí nace para la época de Pascua nace una planta que se llama es como una lavanda salvaje se llama llambré en griego que es una lavanda muy gorda que le sale arriba como un chufo y así y entonces esta esta planta ellos la recogen el día de Jueves Santo y la tiran por la calle para que la gente cuando ande por la calle se el olor hay una cosa que casi te emborracha del olor que hay entonces yo fui recogiendo esa lavanda después de haberla incluso pisado alguna vez me hice una corona en casa hice muchas veces me pinté muchas coronas y a partir de esa he hecho una corona que está que está allí por lo tanto esas son las seis coronas no quiero hacerme muy largo voy a terminar enseguida porque yo creo que las cosas que tienen sentido tienen que ser cortas voy a contarles las dos que faltan las tres que faltan después Sicilia naturalmente que ocurría Grecia todo lo que es grecófilo así el mundo clásico no aparece por lo tanto que dije no vamos a recuperarlo por Sicilia porque Sicilia también la gente tiene mucho de lo que es el carreto siciliano el talantel la cosa no vamos a hacer una cosa en Sicilia se conservan tres esculturas clásicas tres esculturas muy hermosas una es el Giovanni de Mozzia en la isla de Mozzia la Vénere de Siracusa y sobre todo el sátiro de Mazzara del Val y tanto que me fui a Sicilia hacer y aquí tengo aquí tengo los dibujos que hice delante de estas estatuas están aquí dentro bueno pues el Giovanni de Mozzia es una es una estatua que tiene dos metros y pico no está entera y es una de las maravillas que hay de la naturaleza hay algo parecido pero está hecho mucho más tarde que es en Nápoles una escultura que hay de un Cristo yacente que está en la ¿cómo se llama? cerca detrás de Santo Doménico en este momento no me acuerdo en la ¿cómo se llama el sitio este? la capilla D'Angio o algo así que es un Cristo yacente desnudo donde se le ve todo el cuerpo a través de un velo pues esto en cambio imaginaos que está hecho por griegos está hecho por griegos en Sicilia por lo tanto es una tiene es antiquísima y es eso es una persona joven que llevaba seguramente antiguamente aquí algo metálico que eso se ha perdido pero que tiene unas que lleva una con una túnica mojada plisada mojada y está todo él está mojado y pegado es una escultura le falta un trozo porque hay algo en las bases no tiene pies no tiene brazos la cabeza está casi entera un poco estropeado pero es algo impresionante después está la Venus de Siracusa que es muy hermosa una que se está ligeramente cubriendo que es muy interesante aunque en realidad de las tres es la única que no es original es la copia hecha del original griego y la última que es la más espectacular seguramente que es de bronce la sacaron hace pocos años del mar que es una especie de sátiro es un guionisiaco es como un fauno con las orejas para arriba y en una posición absolutamente absurda entonces lo que se ha hecho que las tres figuras están hechas como son seis las hojas de papel y hay que hacer tres figuras son en recto y en verso por delante y por detrás y están hechas desde aquí hasta más o menos el trasero la figura tres veces repetida así es que de cualquier modo hemos trasladado parte de Grecia la hemos trasladado a Sicilia después está Split de Split este fue el cuaderno que me llamé a Split además hay una consideración donde naturalmente yo a ver el palacio de Diocleciano que era lo que a mí me interesaba además como después voy a contar Venecia veamos al último vamos a hacer Split vamos y así cierro con una cosa leída y nos vamos bueno pues Venecia como es lógico era imposible hacerla después de Turner porque habiendo pintado unos cuadros Turner uno va allí y lo que hace es el ridículo entonces hay que decir ¿cómo vas a hacer allí? yo veo cuando veo cosas y dice la gente ¿he pintado Venecia? imposible hacer la salud hacer no sé qué hacer canal grande y dije ¿yo qué hago en Venecia? entonces me di cuenta que una cosa era muy bonita y era los palos estos que salen que algunos de ellos son los que indican cuando son más grandes los que indican como las carreteras del mar y otros son los palos de apoyo de la salida de la gente donde tienen esos colores que yo estoy seguro que ni siquiera los que los han hecho saben por qué del color pero me parecía que era una cosa curiosa entonces son en un horizontal son fragmentos de Lepaline o Vigole que se llaman que están aparecen como en fragmentos pero de una forma que no tiene nada herida escálico porque yo lo que no quería es hacer un cromito porque me pareció que Venecia no se lo merecía y con la historia con el contador de Turne estaba muy fuera de lugar entonces lo de lo de lo que sí fue realmente un encuentro impresionante fue cuando yo me encontré con la historia de Split porque Split es algo fantástico porque en fondo es la historia de un palacio en Split que aquí además tengo estuvo lloviendo todo el tiempo un tiempo horroroso pero yo decidí ya en Split lo que iba a ser cómo yo iba a pintar qué iba a hacer yo de las seis hojas de papel y entonces os voy a decir lo que era Split mira Diocleciano había nacido en provincia pero llegó a ser emperador de Roma como hayas oído contra Jano y Adriano estos últimos eran occidentales había nacido en España en cambio el emperador de las famosas tervas de Roma era de Oriente natural de Solona tierra que se ha llamado entre otros nombres de Almacia y Yugoslavia y que hoy conocemos como Coracia el emperador en el año 305 en plena madurez y antes de apicar mandó construir probablemente a los arquitectos griegos Zóticos y Filatos un inmenso palacio bañado por el Mediterráneo en el que retirase después de su mandato incluso creó su propio mausoleo que siglos más tarde se convertiría en la catedral del lugar de forma rectangular y siguiendo la orografía del terreno el palacio se edificó con piedra local y mármoles traídos de Itálica de las islas griegas e incluso de Egipto configurándose al mismo tiempo como palacio y fortaleza Muerto Diocleciano siguió siendo residencia de emperadores y se tiene noticia que el penúltimo emperador occidental Junio Nepote se retiró a este lugar en el año 475 aunque ya se menciona la existencia de talleres dentro del recinto imperial en el siglo VII los bárbaros invaden la zona y la mayor parte de los habitantes de los alrededores se refugian en el palacio dando inicio al actual espíritu de la ciudad de Split en sus 30.000 metros cuadrados se crea un laberinto de casas y palacios que más tarde fueron rediseñados por los venecianos quienes en la edad media hacen de esta ciudad su puerto más importante hacia oriente y que dan al interior de la construcción el aspecto de una venecia diminuta y doméstica alterada por fragmentos de templos romanos y de columnas que sostuvieron hace siglos otros palacios la originalidad de este lugar está en que no es un espacio ni interior ni exterior y al mismo tiempo tiene el sabor de las dos opciones entrar por una de las cuatro puertas todas con nombres de metales y recorrer el antiguo cardo o el decumano para encontrarse en el cruce del peristilo es una experiencia única donde se concentra en su totalidad la metamorfosis de esta ciudad palacio de este palacio ciudad es la construcción romana más importante que nos ha llegado desde la antigüedad y hoy la viven las tres mil personas que siguen habitando como en una colmena calviniana el palacio imperial yo ahora si queréis que os aclare algo o tenéis ganas de que yo os explique algo más estoy a vuestra disposición pero os agradezco por vuestra atención aplausos 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 ¿Alguien quiere hacer una pregunta? bien ya les había dicho que siempre que lo he escuchado me ha transportado a momentos ya de belleza Pedro ¿Pero tiene sí? dime no aquí de escribir yo tengo que pintar lo que se hace es pintar lo que se hace es pintar lo que se hace es pintar creo que no es lo que sea para hacer sino que estoy intentando aprender que no me gusta a mí me gusta yo soy yo de los que yo creo que hay que aprender todos los días pero vamos lo de escribir le dejamos a la gente hay mucha gente que escribe muy bien también hay mucho pintado bueno pues de todos modos muchísimas gracias ha sido un placer estar aquí y así es que hasta a ver si venís a Cartagena a verla porque la exposición ha quedado muy bonita el 15 de junio vamos a exponerla allí gracias aplausos 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 aplausos